Miren la crisis que provocaron los demócratas en este país, con las fronteras abiertas. Miren este señor que ha ido durmiendo en este supermercado afuera. Ay Dios mío, no es fácil. Aquí están sus pertenencias. Es horrible lo que le han hecho a este país, esta administración demócrata, Biden-Harris. Esto es un portal aquí en este Sedano Supermarket, en la ciudad de Hialeah.